hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal si ya me conoces soy tu planeta pinceladas que tengas bonito día te voy a dejar unos vídeos recomendados en el comentario fijado para que te lo vaciles por allí están los hackers locos locos haciendo bastante estragos en todos lados pienso que es de la plataforma steam el que está hackeando pero bueno fíjense hoy les traigo un vídeo totalmente distinto gente totalmente distinto para cambiar todo lo que pues pasa el matchmaking el lag bueno todo lo que ya sabemos que está sucediendo en el juego las naves espaciales y estaba jugando ffa porque ustedes me dijeron por allí que lo probara y ffa me parece que el modo más aburrido en 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 liga campeón que fue donde lo probé obtienes fafnir obtienes horrochi con armas las nuevas las skadi y la gel de 600 metros matas a todo el mundo fácil o te peleas con otro que tiene fafnir de verdad que no le di sentido mucho a ffa me disculpo con los que si les gusta el juego pero en este momento pienso yo que está totalmente colapsado ese modo con este fafnir de verdad que es una locura matas a todo el mundo muy fácil y no le veo como que estrategia ni técnica nada es peor que jugar en el dominio y que te salga clan 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 bueno vamos a comenzar con el top gente y me van dando allí su opinión si a ustedes les ha aparecido esta publicidad en las redes sociales también o no vamos con la número 6 es un top de 6 publicidades totalmente extrañas fake que he conseguido en las redes sociales cuando estoy navegando en facebook más que todo fíjense esta como si pudiésemos dispararle a estos robots y de un solo disparos y lo llevas para el piso que de esta publicidad que piensas y qué piensas y te sale esto si no ha jugado nunca world robots yo mínimo me imagino que habrá algo de disparar con el personaje si ojo es lo que pues alguien inocente se puede imaginar con esto yo me imagino que esto se hace como está tan de moda los shooters pues para que tú sabes traer gente de todos lados vámonos con el siguiente puesto que cada vez se pone más y más extraño este top déjame en los comentarios qué tal te va apareciendo esta clase de vídeos distintos este top fíjense que este vídeo es totalmente más loco aquí te dice que peleas con otros equipos como que si estuviésemos peleando face to face y montan allí una vaina que no pasa en el juego de verdad que es sumamente extraño aquí dice que vas a poder desafiar jefes y se le enciende el ultra instinto el carnage y aquí está eso qué piensa de esta publicidad aparecen cosas bastante bastante interesantes que yo jamás he visto en el juego realmente pero bueno digamos que cualquiera se puede imaginar al ver esa publicidad que el juego se trata como de esos juegos que son tipo cartas que accionan un personaje y le haces daño al otro bueno una vaina que no tiene nada que ver con con world robots de verdad que está bastante bastante creepy esta publicidad vamos con el top 4 el top 4 creo que también te va a sorprender de los comentarios qué piensas fíjate esta locura como que si estuviese de una nave espacial tipo star war me imagino hecho cuando lo vi una vaina así y vas haciendo daño fíjate lo que haces tienes tienes como que unas halo allí disparando y rescatas a la princesa leia o no sea que princesa está rescatando a una de estas pilotos de verdad que esta publicidad es bastante bastante extraña gente bastante bastante extraña que te pareció esa a que te hace recordar que otros juegos se asemeja yo pienso que se parece muchísimo a star war o esa onda pero bueno quizás tú has jugado algo más y sepas a qué se parece poco a poco como que uno se va dando cuenta que la publicidad se parece a otros juegos y no a guard robots porque el juego hace eso qué piensas tú o no con el siguiente top como les digo ya estos últimos top 3 el 2 y el 1 son los más extraños que he visto este te va a sorprender dale like si te gusta mira cómo está sexualizada allí la muchacha y otra vez estamos con los snipers ahí disparando como que si en verdad pudiésemos hacer eso o quién quita capaz tiene una actualización con pilotos locos y habilidades locas uno no sabe aunque bueno sabemos que todo esto es para atraer nuevos jugadores y fíjense ahí como como dispara para bajar está bastante bastante extraña esta publicidad porque comienza haciéndole zoom a la parte de una de los personajes bastante bastante este año vamos con el siguiente top gente el siguiente top ya se pone la cosa buena entre más cerca del 1 más extraño está el top déjame en los comentarios qué piensas de esta publicidad en particular tenemos al vejimos como si fuese un mega jefe y tenemos al titán minos echándole allí sabes un poquito de fuego para destruirlo de verdad que esto se ve interesante a quién no le gustaría un modo donde estuviésemos pasando como la historia del juego y pudiésemos destruir a los jefes fuese bastante interesante como para tú sabes cambiar fíjense acá lo clip y que cae el otro robot y puff se lo lleva así de verdad que la cosa se pone cada vez más extraña en este top de publicidad fake que piensa de este el inquisitor como jefe y el vejimos como jefe bastante extraño y el titán minos como si fuese pequeño las cosas totalmente distintas bueno vamos con el top número uno que quizás ya lo viste en el canal déjame los comentarios si ya lo viste porque allí lo compartí en un corto un vídeo corto es lo más extraño que he visto de la publicidad y de verdad que me llama la atención cómo venden el juego acá cualquiera se imagina que puedes evolucionar a un robot y convertirlo en un asesino por allí mucha gente me dijo que se parecía a un juego en particular déjame en los comentarios a cual fuego se parece a ver si coincides de verdad que está la publicidad más loca pobre minos y el titán kit haciendo locuras con armas tipo espadas bueno gente de verdad que les quería que traer un vídeo totalmente distinto como para cambiar la onda allí de los monótonos y gameplays guías esto está chetado esto está machetado esto está súper de contra que me ha chetado y bueno ya pronto vamos a ver que se viene la actualización se va a venir el robot que venan muchas cosas nuevas de verdad que bueno ojalá que el juego cambie para mejor se les quiere gente bye bye